Hola, pues bienvenidos a un sábado más de Encuentro Sustentable. Hoy, ¿qué les podemos decir? Estamos súper, súper, súper contentos porque nos estamos viendo las caras por primera vez. Estamos también grabando desde la plataforma de Zoom, gracias a que Cerebro nos apoyó en prestarnos su plataforma para poder transmitir el programa completo. Y no solo eso, les tenemos una súper noticia. Sí vamos a estar el tiempo que Promo Estéreo nos permite estar en radio, no en vivo, que es nuestra casa, pero la verdad es que hoy sí nos vamos a seguir un poquito, como en parte dos, que podrán después ver en las redes, sociales de Facebook, de la plataforma de Colectivo 7. Lo subiremos en Cerebro también, en mismo Promo Estéreo. Entonces hoy estamos, no, bueno, ¿qué les puedo decir de contentos? Ya nos extrañábamos vernos, saludarnos, y aparte porque tenemos un invitado de lujo, lo que le sigue. O sea, yo todavía no lo puedo creer. Estoy súper emocionada porque admiramos muchísimo tu trabajo, de verdad, de verdad es un honor tenerte. Gracias, Clau, Arturo, por estar con nosotros. Y bueno, sin más, voy a pasarle el micrófono a Claudia para que nos presente a nuestro invitado. Y, ¿qué creen? Ya les contará. Hoy ella no nos va a dar el cuento. Hoy no me toca suplir a quien me ha hecho el favor de regalarme los últimos cuentos en este espacio. Y bueno, pues, bienvenidos a todos en este bonito sábado, un sábado más, de esta época que parece una época de no tiempo, ¿no? En donde los cambios son vertiginosos y pareciera que aunque no pasa, pasa tanto al mismo tiempo. Y bueno, pues, agradecer a RIN Central, que es nuestro patrocinador y que sin ellos, pues, realmente no podríamos estar aquí. Y como bien lo decía Chelly hace un ratito, tener la oportunidad de estar en estas cámaras, pues, se lo agradecemos también a Cerebro, mostrando que una cultura colaborativa nos permite poder hacer más y mejor, que quizás esa ha sido una de las apuestas en este programa. Y bueno, como Chelly lo decía, estamos de fiesta. Y estamos de fiesta por varias cosas, no solamente por el gran invitado que tenemos hoy, sino que Colectivo 7 cumplió su primer año. Un primer año que ha sido maravilloso, de experiencias extraordinarias, de sumar y de apostar por un solo río, el río Magdalena. Y hemos hecho a lo largo de este año cosas maravillosas, pero sobre todo me quedo yo, y esa ha sido como gran parte de la reflexión de esto, la posibilidad de conocer gente maravillosa, de interactuar, de entrar en la posibilidad de sumar, de dejar este lenguaje del desencanto que nos ha venido matando en los últimos años, sobre todo a una sociedad tan golpeada como la mexicana, donde las conversaciones siempre van hacia esta parte negativa y de echarle la culpa a alguien, cuando ahora realmente lo que hay que hacer es salir con propuestas, ver qué sí se puede hacer. La otra parte de este gran festejo, pues, es que cumplimos un año en nuestro programa de Promo Estéreo, Encuentro Sustentable. Estará celebrando el mes de agosto su primer año, su primer año de estar al aire. Y la verdad ha sido para mí realmente maravilloso, por lo cual primero quiero agradecerles a mis dos compañeros, a Promo Estéreo, a todos los que hacen posible que estemos ahí, y a quienes nos escuchan, porque pues sin ellos no seríamos en primer lugar durante tres meses, que eso suena elegantísimo, de todos los... Elegantísimo. En este Promo Estéreo. Y bueno, pues ya, sin más preámbulo, me encantaría darle la bienvenida a una persona que para mí es maravillosa, porque yo conocí a Grian a través de uno de sus libros, que tuve la oportunidad de leer después de haber hecho El Camino de Santiago, y que Grian me escribió en la parte de atrás de mi libro, perdón, en la parte de adelante de mi libro, una frase que él nunca supo la importancia que tenía, porque la escribió sin saber quién era yo. Es una frase que a mí me ha acompañado a lo largo de estos últimos cuatro años en todo mi proceso de darme cuenta de tantas cosas que no había podido ver, y entre ellos estaba el daño a la naturaleza, mi propia huella en el mundo. Entonces, bueno, pues aquí tenemos a Grian, Grian, Grian Kutanda, escritor, educador, psicólogo, investigador, traductor, comunicador, activista social. O sea, podría pasarme, Grian, más de 40 minutos diciendo toda tu trayectoria y todo lo que has hecho. O sea, claro, se nos iría el programa entero solo diciendo todo, todo lo que ha compartido, ¿no? Y todo lo que nos influye. Pero bueno, yo más que decir todo lo que ha hecho, porque finalmente se quedan solamente como palabras puestas sobre un pedazo de papel, yo quisiera, Grian, que entraras y que ahora en vez de ser yo quien narre uno de estos cuentos que me has venido regalando en los últimos programas, seas tú el que comiences de esta manera para que los que nos están escuchando puedan conocer a través de ellos. Bueno, pues muy bien, pues gracias y felicidades por este primer aniversario de vuestro programa y de vuestro proyecto. Me alegra mucho ver que la gente que estáis trabajando por hacer un mundo mejor, porque es en lo mejor que se puede emplear la vida. Cuando llegue, lo comentaba en mi segundo libro, en Más allá del arco iris, cuando llegue ese momento en el que sabes que la muerte está a la vuelta de la esquina, yo creo que en ese momento es cuando nos plantearemos si hicimos lo que teníamos que hacer con nuestra vida o no. Y lo que estáis haciendo yo creo que va a ser una de esas cosas que vais a decir, sí, hice lo que tenía que hacer con mi vida. Yo creo que el trabajar por un mundo mejor es la mejor manera de asegurarte de que cuando te vayas al otro lado te quedes con la certeza de que no desperdiciaste el tiempo. Entonces, enhorabuena por esa decisión. Y sí, bueno, os cuento una historia si queréis. Concretamente es la primera historia de la colección de historias de la Tierra. Bueno, luego podremos hablar de lo que es la colección de historias de la Tierra si queréis. Y esta primera historia es, bueno, es un relato del budismo indio y se llama La Red de Indra. Y es la primera historia porque las historias que hemos introducido en la colección están relacionadas con la Carta de la Tierra. También, si queréis, hablaremos de la Carta de la Tierra. Tenemos tiempo, creo. Y en la Carta de la Tierra lo primero que viene a decir es que estamos en un planeta donde todos y cada uno de los seres que vivimos en él somos interdependientes. Dependemos unos de otros. Y que de alguna manera estamos todos y todas interconectadas. Entonces, esta historia por eso era la primera, porque venía a reflejar eso. Y decía lo siguiente, una noche, al término de uno de los retiros Vasa, en el parque de Yetavana, en Slavasti, uno de los seguidores de Buda le preguntó ¿Cuál es el fundamento último de la vida y del mundo, maestro? Siddhartha Gautama levantó los ojos al cielo y contempló las estrellas. Y de pronto, esbozó una sonrisa. Como recordando. El fundamento último de la vida y el mundo es la red de Indra. Dios de las fuerzas naturales, que protegen y nutren la vida. Dijo finalmente, bajando los ojos, para contemplar fijamente a su discípulo. Indra estableció los cimientos del mundo en el cielo Tushita. Para ello, colgó sobre su palacio, en el monte Meru, una red de hilos de seda, como la tela de una araña que se extendiera hasta el infinito en todas direcciones. En cada nudo de la red puso una gema preciosa, que refleja en sus perfectas facetas a todas las demás gemas que cubren la red hasta el infinito. Pero además, cuando te acercas a observar cada una de esas gemas, descubres que las gemas reflejadas en ellas reflejan a su vez todas y cada una de las demás gemas del inmenso tejido de seda. Y así, hasta el infinito. No entiendo, maestro, dijo el discípulo frunciando el ceño. ¿Dónde están todas esas gemas de las que hablas? Yo no las veo en este mundo. Tú eres una de esas gemas, respondió Buda. Y cada persona, cada animal, cada árbol y planta, cada insecto, cada mota de polvo que se mece bajo los rayos del sol y cubre los caminos, es una gema de la red de Indra. Y cada emoción que sientes y cada sentimiento que hayas sentido alguna vez algún ser, aunque fueran miles de años atrás, y cada idea que ha cruzado por el pensamiento de cada ser, desde el principio de los tiempos, es una gema de la red de Indra. Dentro de ti se refleja todo cuanto existe y todo cuanto ha existido alguna vez en el universo. Y tú te reflejas a tu vez en todo cuanto existe. Estás dentro de cada ser humano, de cada animal, árbol y planta, de cada mota de polvo, de cada idea o pensamiento, de cada sentimiento hasta el infinito. A cada instante, el mundo entero está dentro de ti y tú estás dentro de todo cuanto existe. Esta es la verdad última de la vida y el mundo, la verdad de la existencia común y de la interdependencia. Aunque en tu pensamiento te veas como un ser independiente y separado del resto del mundo, en realidad formas parte de la existencia común de todo cuanto alguna vez haya sido. Jamás podrías existir en virtud de ti mismo, por ti solo, pues existes en virtud de la gloriosa existencia de todo cuanto hay a tu alrededor. Una lágrima asomó en los ojos del discípulo y todas las estrellas del cielo se reflejaron en ella como en una gema. Y Gautama Buda añadió, con una mirada que parecía acariciar el alma al discípulo, es por eso que os digo que cuidéis de la felicidad de todo cuanto os rodea y de todos los seres, tanto si os parece que sienten y tienen vida como si no, pues ellos tienen su existencia también en lo más profundo de vuestro corazón. Esta es la historia. ¡Uf! ¡Uf! ¡Guau! ¡Ve cómo nos dejaste y eso es raro! ¡Por completo! ¡Ve cómo nos dejaste y eso es raro! ¡Guau! ¡Callados! No, pues muchas gracias, Leanne. Muy buenos días a nuestros queridos radioescuchas y después de escuchar este cuento que ahorita lo leíste de manera magistral, déjame felicitarte, por supuesto. Tocas una cosa que, pues digo, siempre desde la parte científica, pues se tiene la certeza o se le ha apostado que la ciencia y la tecnología van a resolver la mayoría de los problemas de la sociedad. Ahorita hacías énfasis en el cuento acerca de esta interdependencia, que me gusta la palabra más que interconexión, interdependencia, o sea, dependemos de unos de otros, por supuesto, ¿no? Y esas relaciones incluso se dan a nivel ecológico, pues, ¿no? Pero cuando empieza uno a revisar las diferentes concepciones religiosas que hay en el mundo, también hay diferencias en la forma de acercamiento, de apropiación de los recursos naturales y de la forma en que se contempla o se venera la naturaleza, ¿no? No sé, en ese sentido, y dado tu conocimiento tan amplio que hay o que tienes, ¿qué nos pudieras compartir desde la parte occidental, que es donde ahorita, pues, nosotros estamos aceptando una declaración científica de que nos alertan de una sexta extinción masiva de especies, que es el reto del cambio climático que pareciera ser que ya no solo pasó a segundo, sino hasta sexto plano, ¿no? Estamos en el umbral de la ciencia donde se habla de ya un quinto estado de la materia. Yo crecí creyendo que eran tres estados de la materia, físico, líquido y gaseoso, ¿no? Pero ahora ya incluso hasta un quinto estado de la materia. Entonces, pareciera ser que la apuesta de la humanidad occidental, dijéramos, es apostarle todo a la tecnología y tratar de resolver los problemas ambientales, pero poco, poco se cuestiona la concepción que hay acerca de la naturaleza desde los diferentes abordajes culturales, ¿no? En ese sentido, ¿qué nos pudieras comentar, Krián? Bueno, hay un estudio muy bueno de Joseph Campbell, que fue, bueno, en el siglo pasado desde luego el máximo exponente de la mitología comparada. Joseph Campbell comparó las mitologías orientales con las occidentales y además te lo demuestra muy claramente. te demuestra cómo las mitologías orientales se basaron más en lo colectivo que en lo individual y se basaron más, digamos, no rompieron con la naturaleza, cosa que sí que hicieron las mitologías occidentales, ¿no? Sobre todo, todo lo que viene de lo que es la cultura judeo-cristiana, ¿no? Ahí sí que hay una ruptura con la naturaleza, incluso con la propia naturaleza humana, que es la que lleva a ver el cuerpo como algo pecaminoso, como algo... Desde el momento que, digamos, en la visión del mundo occidental se instala esa idea de que lo que es natural es pecaminoso, de alguna manera estamos condenando a todo lo que es natural, lo estábamos condenando desde luego a que estuviera en un segundo plano y, por lo tanto, con el tiempo y con el desarrollo de la ciencia lo estábamos condenando a la destrucción. Entonces, esto lo explica muy bien Joseph Campbell. Explica cómo, por ejemplo, en las culturas orientales eso no era así. Lo que pasa es que, claro, ahora ya estamos en una civilización global donde, de alguna manera, nos estamos transmitiendo ya, digamos, muchas de las características de la civilización occidental y de la visión del mundo occidental se están transmitiendo a toda la humanidad. Y es un gran problema, porque la visión del mundo occidental, como digo, tiene el grave problema, uno, de que es antropocéntrica, piensa que el ser humano es el centro del universo, y dos, que es hija, aunque en los años 60 hubo una revolución que empezó, por una parte, a recuperar lo natural en el ser humano, entre esas cosas, la sexualidad, y a recuperar la naturaleza a partir de los años 60 también empieza todo ese movimiento ecologista. Fíjate que va siempre junto, todo lo natural, sea en el ser humano o fuera del ser humano. A partir de los años 60 empezó a recuperarse, pero quieras que no, todavía tenemos muy arraigada la idea antropocéntrica, por una parte, y por otra parte, esa idea de que la naturaleza es algo secundario. Entonces, ahí es donde la investigación que estuve haciendo durante el doctorado y todo lo que han sido los desarrollos que hemos hecho posteriormente con la colección de historias de la Tierra, lo que estamos buscando es precisamente un cambio en la visión del mundo. Estamos intentando, a través de las historias, mitos, leyendas, cuentos de todo el planeta, específicamente seleccionados para transmitir una visión del mundo sistémica, estamos intentando cambiar la visión del mundo, sobre todo del mundo occidental. Pero claro, dada la globalización, hay que cambiarlo ya a general, a toda nuestra civilización. Entonces, pensamos que en este momento tenemos que dar un giro muy importante, muy grande, porque, como estabas diciendo, el cambio climático parece también que ha quedado ahí en segundo plano. Y mucha gente no se da cuenta de que el coronavirus es una crisis menor, por muy dura que les haya parecido. Es una crisis menor. Detrás del coronavirus viene una crisis económica, pero es que detrás de la crisis económica, como no se tomen decisiones ya, viene la crisis... Yo ya no quiero llamarle crisis. Hasta ahora estábamos hablando de crisis climática. Yo creo que hay que empezar a decir las cosas por su nombre. Viene la catástrofe climática. Y cuando digo catástrofe, tendríamos que hablar de algo muy grave. O sea, podríamos hablar incluso de los estudios de Donel Amedo, en 1972, del Instituto de Tecnología de Massachusetts. Donel Amedo y su equipo ya dijeron entonces que entre 2035 y 2050, si no había un cambio de rumbo, y no lo ha habido, íbamos hacia un colapso de la civilización. Y hablaban incluso de que existía la posibilidad de la pérdida del 90% de la población humana. Estamos hablando no ya de una catástrofe. Estamos hablando de un apocalipsis. Implica que hay que tomar decisiones ya. Implica que hay que involucrarse. Implica que tenemos que empujar a los gobiernos a que tomen decisiones. Entonces, el problema es ese, que necesitamos tiempo para cambiar la visión del mundo, de nuestra civilización, pero para tener tiempo para cambiar la visión del mundo, de nuestra civilización, tenemos que intentar ganar tiempo. Porque los estudios científicos, lo último que leí, estaban diciendo que ya estimaban que para 2040 tendríamos dos grados más de temperatura con respecto a la época preindustrial. Entonces, para 2040, y que ya teníamos el deshielo del permafrost de Siberia, estaba ocurriendo lo que esperaban. Está ocurriendo ya. Entonces, necesitamos ganar tiempo. Y eso implica que tenemos que forzar a nuestros gobiernos a actuar. Tenemos que forzar, no ya solo a nuestros gobiernos, hay que forzar a los mercados. Porque los gobiernos están controlados por los mercados en última instancia. La comunidad europea está controlada por los mercados. Lo mismo que Estados Unidos. En definitiva, estamos controlados por los mercados. Necesitamos ganar tiempo. Y eso implica que hay que dejar de contaminar con combustibles fósiles. Pero claro, hay tan gran industria detrás que, en fin, nos hemos metido ya directamente en un tema duro. En nuestro programa hemos venido hablando precisamente de esto que está sucediendo, que es evidente, o sea, ya ni siquiera nos podemos hacer a un lado, es evidente. La pandemia para mí es uno de los primeros avisos, como tú estabas diciendo, ocasionada por nosotros, que es lo que la gente no entiende. Yo entiendo que haya una necesidad, primero, de negación, porque es parte de un duelo. Pareciera que la humanidad está pasando por un proceso de duelo, de un cambio de era, a una forma nueva de existencia, porque esto llegó para quedarse. Esto no es algo que va a pasar como la gente piensa, o por lo menos así yo lo creo. Y acabo de estar en un foro de las Naciones Unidas sobre cambio climático que me quedé con una frase que ahora es como el leitmotiv de las Naciones Unidas, que es Build Back Better. O sea, hay que empezar a reconstruir ahorita, no cuando llegue la catástrofe y cuando ya es tarde, es ahorita. Este es el momento de la reconstrucción. Pero tenemos un problema, y el problema que me parece mucho más grave es la ignorancia. De entrada, de verdad, no nos damos cuenta. No es que seamos malos, de verdad, la gente no se da cuenta. Y estoy hablando por mí misma, en este programa yo he mencionado muchas veces esta parte de los pañales desechables que me siguen persiguiendo en mis pesadillas, porque yo que fui a la universidad, que soy una persona que me considero bastante consciente, que me gusta leer, que soy creativa, que hago esto, yo misma he ocasionado un daño enorme al planeta por no saber, porque eso es lo que más me duele, es por ignorancia. Mi propia ignorancia me ha llevado a generar un daño que ahora no sé cómo reparar, porque todos esos pañales están ahí del tamaño del campo de un fútbol, ¿cómo se llama? Esperándome a ver cómo hago para restaurar eso. Y me cuesta trabajo, primero de entrada, aceptarlo, porque por ahí empieza a darme cuenta, aceptarlo, y luego ahora ver por dónde. Y como bien lo decías, eso toma tiempo. Entonces, quizás la apuesta que a través de este trabajo tuyo que ahorita nos contarás acerca del Avalu Project, y acerca de Extinction Rebellion, y acerca de todas estas cosas que tú vienes haciendo como para poder ir impulsando esto de lo que estabas hablando, nos permitan poder empezar a despertar. Yo creo que hoy como nunca, todas estas enseñanzas de los pueblos y ingenios que hemos dejado a un lado, son momentos de empezarlas a jalar para encontrar un hilado para saber por dónde, porque quizás para mí o desde mi perspectiva está esta pérdida de identidad que tenemos hoy en día como seres humanos que ya no sabemos dónde estamos, que obedeció quizás a expulsar la divinidad en nosotros y mandarla a un plano externo, inalcanzable, nos fue fraccionando y dejando de sentir lo que estábamos, y nos fue desfraccionando, o sea, pareciera, o sea, eso es por lo menos lo que yo percibo, que tanto la mente, el cuerpo, como el espíritu en la concepción del hombre contemporáneo, sobre todo el hombre occidental, está desfragmentado, ¿no? el cuerpo allá, la mente acá, la espiritualidad acá, cada cosa como en su propio mundo y es momento de empezar a ver cómo encontramos la manera de hilar o como digo yo, a cada rato estoy diciendo, es como remendarnos a retazos con rapidez además, porque ni siquiera es que tengamos tanto tiempo para filosofar y pasarnos 100 años más viendo si sí, si no, no nos tenemos frente, entonces, quizás estamos ante el reto más grande de nuestra existencia, ¿no? Esta frase que tenemos la última generación que pudo hacer algo cuando yo la escuché la primera vez, la repetía mucho porque me parecía que hace sentido, pero ahora de verdad la encarno, de verdad sí siento que sí somos esa última generación y poner ahí una diferencia, ¿no? Es que básicamente el problema que tenemos es un problema de visión del mundo, o sea, y no es que mi investigación estaba dirigida a esto y la parte teórica estaba planteada desde ahí, pero bueno, lo estamos diciendo ya mucha gente, entre otras personas Fridge of Capra, por ejemplo, Donela Meadows, gente como Stephen Sterling, profesor de educación para la sostenibilidad en la Universidad de Plymouth, Gregory Bateson es uno de los padres de la cibernética y por lo tanto de la revolución tecnológica que ahora vivimos, todos y todas las pensadoras sistémicas, todas coinciden en señalar, dicen, el problema que tenemos es un problema de visión del mundo. Entonces, tú estabas diciendo que, bueno, que por una parte el espíritu, por otra la mente, por otra el cuerpo, es que ese es el gran problema de la visión del mundo en la que estamos funcionando desde hace 400 años. Al problema antropocéntrico del ser humano como centro de todo y todo lo demás a las órdenes del ser humano que nos viene desde nuestra tradición judía realmente que pasa al cristianismo y del cristianismo nos llega a lo largo de siglos. Esa visión en la cual Dios le dice al hombre ahí tienes todos los seres, tal, haz con ellos lo que quieras, ese era el principio de la destrucción de la naturaleza si lo miramos bien porque genera una visión del mundo donde el ser humano puede hacer lo que quiera, puede hacer lo que le dé la gana con la naturaleza. Pero es que luego hace 400 años digamos lo estropeamos aún más. Bueno, lo estropeamos no. Hay que decir las cosas en sus justos términos. Todo lo que es la revolución newtoniana cartesiana ha sido una bendición para la humanidad, eso hay que reconocerlo. Ha sido una bendición, es lo que nos ha traído la ciencia moderna. Lo que pasa es que digamos su fecha de caducidad la ha sobrepasado. A principios del siglo XX apareció un nuevo paradigma científico, el paradigma sistémico complejo. El problema está en que la ciencia ortodoxa no lo ha asumido todavía. ¿Por qué? Porque siguen con una visión del mundo newtoniana cartesiana y no se dan cuenta que tienen que cambiar de visión del mundo para poder asumir el nuevo paradigma científico. Entonces, estamos en este momento luchando incluso, no ya solo con la modernidad materialista, racionalista, mecanicista del enfoque newtoniano cartesiano. No solo estamos luchando contra esa visión del mundo donde todo hay que reducirlo a los elementos más pequeños, al átomo, a la célula. Y luego, ¿cómo destruimos el átomo? Y todo ello desgajado de la ética. Simplemente ciencia por ciencia, sin ética, sin estética, sin emociones. El paradigma sistémico complejo dice, no, no podemos seguir trabajando solo con la razón. Necesitamos razón, emoción, ética y estética. Y hay que trabajarlas todas a la vez. Entonces, desde el nuevo paradigma científico, incluso, y lo dice uno de los fundadores de la teoría cuántica como fue el astrofísico Arthur Eddington, Sir Arthur Eddington, decía, tenemos que dejar de ver el universo como una gran máquina, que es lo que decía Descartes, para empezar a verlo como una gran mente. Empezamos a darnos cuenta de que el fundamento de la realidad no es la materia. Están inventándose muchos estados de la materia, pero el fundamento de la realidad no es la materia, es la conciencia. Y todo eso viene a partir del principio de incertidumbre de Heisenberg, el experimento de Aspec y una serie de trabajos en física de partículas que estaban indicando que si no tenemos en cuenta la conciencia, no podemos explicar la realidad. sin embargo, todavía hay mucha gente dentro del ámbito científico ortodoxo, hay que decirlo así, ortodoxo, que se aferran a una visión del mundo que es la que nos ha traído aquí. Esa visión del mundo quedó caduca cuando aparece la teoría cuántica, cuando aparece la teoría de la relatividad, con los grandes descubrimientos astronómicos, esa visión del mundo quedó caduca. Sin embargo, nos aferramos a esa visión del mundo que es la que nos está trayendo a esta grave situación en la que vivimos. Entonces, hablabas de las culturas originarias que quizá parece que necesitamos recuperarlas. Precisamente en mi investigación es lo que es lo que vine a descubrir. Fíjate que en mi investigación venía a decir los relatos tradicionales, mitos, leyendas, cuentos, son las maneras en como nos transmitimos las visiones del mundo en todas las culturas. Por eso todas las culturas tienen historias. Todas. Es la manera en la que educamos en la visión del mundo de nuestra cultura. Y fíjate que curioso. Hice un análisis de contenido de 120, bueno, conseguí reunir 336 historias de todo el mundo capaces de transmitir una visión del mundo sistémico compleja, una visión del mundo sistémica, ecocéntrica, ecológica, en definitiva. De esas 336 historias hice una investigación haciendo análisis de contenido sobre 126 historias. Y cuando ya había hecho la investigación, de pronto, cuando ya había sacado todos los datos, tenía todos los datos en el ordenador, de pronto se me ocurrió ¿habrá alguna diferencia entre las culturas escritas y las culturas orales? y me dio por comparar entre esas 126 historias cuáles pertenecían a culturas orales y cuáles a culturas escritas. Es decir, culturas escritas serían culturas civilizacionales, con ciudades, porque la escritura lo que te permite es el desarrollo de una civilización. Culturas orales son aquellas que se han mantenido en un contacto con la naturaleza más estrecho. No necesitan la escritura, se lo transmiten todo de memoria. Pues resultó que las culturas orales, las historias de las culturas orales, salían estadísticamente significativamente al 0,01% el máximo que puedes pedir en un trabajo estadístico. Salían con componentes sistémico complejos significativas las culturas orales por encima de las culturas escritas. Y sobre todo, los relatos de los pueblos originarios de América. Los relatos de los pueblos originarios de América tienen muchos más componentes sistémicos de pensamiento sistémico que es lo que necesitamos para sobrevivir que el resto de culturas del planeta. Por eso, cuando dices que necesitamos a las culturas originarias, o sea, no sabes hasta qué punto las necesitamos porque son quienes tienen más claro el pensamiento sistémico de todo el planeta. necesitamos que nos transmitan esa visión del mundo. Esa es una realidad. Grían, y en ese sentido, pues digo, reconoces esta diferencia de aproximación entre la cultura oriental y occidental y evidentemente yo he estado insistiendo en esta cuestión aspiracional de la gente a una vida mejor, entendida a una vida mejor, pues a un acceso más rápido de las cosas, ¿no? a acceso a salud, a alimento, a medios de transporte. Tú vas a las comunidades rurales, al menos en México y en muchos otros países de Latinoamérica y pues la gente tiene un aspecto aspiracional y que quieren estar mejor, pues, ¿no? En ese sentido que demanda evidentemente recursos, ¿no? Pero también desde la parte espiritual, dijéramos, la gente aunque está consciente de que hay una transformación del entorno, por no hablar de una degradación del entorno, se transforma constantemente el entorno y un caso abrumador que vemos todos los días es la Ciudad de México donde pues más de la mitad del territorio de la Ciudad de México todavía es zona rural, sin embargo, pues la gente como aspiracionalmente no ha podido acceder a una calidad de vida mejor, pues se rinde hasta a estas presiones de mercado efectivamente donde ahora este suelo de conservación que insisto es más de la mitad del territorio de la Ciudad de México, pues gran parte de los pueblos originarios se dedican al cultivo de especies transgénicas, entre ellos la papa, por ejemplo, en ese sentido bueno entiendo que una parte de tu planteamiento es este cambio de paradigma científico evidentemente a mí me gusta siempre aclarar que la ciencia no tiene la verdad absoluta la ciencia va cambiando conforme a la historia cuánta gente no murió o la mataron por afirmar que la tierra era plana por ejemplo entonces bueno la ciencia va evolucionando y va cambiando y va teniendo mejores aproximaciones hacia lo que se entiende como verdad basada en esto del método científico pero desde el abordaje espiritual crean ahí dónde está la encrucijada pues o sea a lo mejor la gente y no sé si en ese sentido plantearlo realmente ha traducido que la parte espiritual necesariamente tiene que ver con una religión y no necesariamente con un estado interno ¿no? con un estado interno de relación en principio con sí mismo y con el entorno ¿no? entonces no sé ahí que nos pudieras compartir el proyecto bueno vamos a ver de entrada hasta este momento he estado hablando como científico social y como bueno en mi trabajo trabajé bastante la epistemología la filosofía de la ciencia digamos que hasta este punto he estado hablando bastante desde una perspectiva académica pero yo soy conocido precisamente por mis libros de ficción de inspiración y que de alguna manera son libros de misticismo de la naturaleza o sea quiero decir que tengo las dos facetas ¿no? lo bueno es ha sido el descubrir que desde la filosofía de la ciencia entendamos que la ciencia no es no hay una verdad absoluta en la ciencia como dices tú y que depende de cuál sea la filosofía de la ciencia tendremos una ciencia o tendremos otra ciencia entonces desde el paradigma newtoniano-cartesiano tenemos una ciencia materialista que lo divide todo en partes que no tiene en cuenta las interrelaciones e interdependencias pero desde un enfoque sistémico complejo desde un paradigma científico sistémico complejo sí que tenemos en cuenta las interrelaciones las interdependencias vemos los ecosistemas que la ciencia ortodoxa newtoniana-cartesiana no ha contemplado y por eso nos ha traído al final donde nos ha traído entonces desde el enfoque sistémico complejo empieza a haber un punto de encuentro con la espiritualidad y espiritualidad como dices tú no necesariamente implica religiosidad espiritualidad es sencillamente es un aspecto del ser humano igual que tenemos un aspecto emocional un aspecto mental tenemos un aspecto físico un aspecto energético tenemos también un aspecto espiritual es esa parte que va más allá del ego va más allá de ti mismo si te sumerges en la naturaleza durante un día tras otro durante dos horas un día tras otro que es lo que me pasó a mí yo salí de la universidad siendo un newtoniano cartesiano empirista positivista etcétera etcétera pero sumergiéndome en la naturaleza un día tras otro un mes tras otro cuando salí de la ciudad cuando empecé a sumergirme en la naturaleza de pronto empecé a descubrir que había otras cosas y de pronto descubres que tu conciencia limitada de ego es bueno es un estado de conciencia uno entre otros muchos no el único porque la inmensa mayoría de la gente piensa que ese estado de conciencia del yo es el único que existe no hay muchísimos más es como un rascacielos puedes estar en el primer piso en el piso 40 o en el 200 depende de en qué piso de la conciencia te encuentres vas a ver la realidad de una manera o de otra y eso es espiritualidad eso es lo que en definitiva venían a hablar los místicos pero que ocurría con los místicos que tenían problemas con las jerarquías eclesiásticas cada uno de su religión ¿por qué? porque una cosa es la religión y otra cosa es la experiencia directa del espíritu una cosa es la teología y hablar de Dios y hablar del espíritu y otra cosa es la experiencia directa de la conciencia no hablemos ya de espíritu de la conciencia de la conciencia entonces claro ahí es donde sí que estamos entrando encontrando un punto de encuentro entre el nuevo paradigma científico y la espiritualidad ahí sí que empieza a haber un punto de encuentro ¿cuál? el que en el nuevo paradigma científico el fundamento de la realidad se empieza a ver que es la conciencia ¿qué ocurre? que ese es el punto de encuentro con la espiritualidad precisamente la conciencia porque espiritualidad no es otra cosa que los diversos estados de la conciencia donde el ser humano puede habitar y que el ser humano puede experimentar no es una cuestión de creencia es una cuestión de que tú utilizas una metodología como las que se utiliza para investigar en teoría cuántica tú utilizas una metodología y utilizando esa metodología tú experimentas por ti mismo una serie de cosas es decir no estamos hablando de creencias estamos hablando de experiencias directas del ser humano que se pueden tener siguiendo unas metodologías entonces ahí es donde estamos empezando a encontrarnos y para mí bueno pues ya digo mi tesis doctoral por ejemplo fue yo decía bueno hablaba de cosas que yo decía porque luego claro te examinan cinco doctores de la universidad de Granada concretamente en mi tesis que además en educación es la número uno número dos en España en ciencias de la educación y cinco doctores que además se sumó el doctor Sterling de la universidad de Plymouth que es una eminencia mundial en educación para la sostenibilidad y claro yo en mi tesis hablaba hasta de hablar con los árboles yo decía van a decir no sé igual me tumban la tesis directamente pero precisamente no precisamente hay en el mundo académico empieza a haber ya un número de gente cada vez más grande sobre todo en el mundo de las ciencias sociales que están empezando ya a trabajar con el nuevo enfoque con el nuevo paradigma científico y que están empezando a aceptar que bueno que hay más cosas de las que la ciencia positivista y empírica es capaz de ver entonces bueno vamos a ver qué pasa por ahí de todas formas fíjate el lenguaje académico y a lo mejor esta entrevista empieza a ser un poco pesada porque estoy hablando demasiado académicamente el enfoque el lenguaje académico mucha gente no le resulta más complejo de comprender mientras mientras que el lenguaje espiritual basado en la metáfora basado en la parábola en el cuento basado en la analogía es un lenguaje que todo el mundo entiende que por lo tanto puede ayudar a todo el mundo a crecer es la gran diferencia el problema del lenguaje científico es que es tan racional que sólo el que es muy racional lo acepta bien sin embargo el lenguaje metafórico y bueno podríamos hablar mucho de esto sobre todo de Gregory Bateson cómo Bateson llega a la conclusión de que todo en la naturaleza funciona por lenguaje metafórico es apasionante cómo llega a esta conclusión e insisto es uno de los padres de la cibernética uno de los padres de la actual revolución informática pues cómo llega Bateson a decir no es que la lógica no es la que rige la realidad ni la que rige la vida es la metáfora y por eso Bateson acaba diciendo que es mucho más fácil transmitir una verdad a través de la poesía o de un cuento que a través de un razonamiento lógico y de un ensayo y esto es cierto y esto es realidad y también a través de la música quizás efectivamente la música es que es ya es el culmen por lo menos para mí yo fui músico y claro para mí es mi es mi espinita clavada yo quería ser músico lo de escribir y lo de la ciencia y todo eso yo en origen quería ser músico entonces la música la música es ya el arte suprema para mí fíjate que escucharte me da como esta certeza de saber que el camino que hemos tomado en Colectivo 7 para poder acercar todo este conocimiento a través de una experiencia que se puede encargar hemos utilizado hemos hecho como un llamado a ver silándonos a través de la música de la poesía de no solamente proponer verbalmente sino actuar yendo a limpiar el río con las manos sentir la basura ver que se saca y no es basura perdón recibos sólidos perdón licenciado mira la cara que me pusieron allá abajo ya sé recibos sólidos por favor Clau no has aprendido nada el adueñarnos el adueñarnos del espacio Clau eso es muy importante que es lo que más hemos experimentado o sea cuando la gente va y comparte esta actividad o sea cuando te adueñas de la actividad y del espacio es cuando se logran esos resultados y como bien lo dices o sea creo que ese camino que de alguna manera sin tanta experiencia y tanto conocimiento simplemente con estas ganas de aportar con estas ganas de cambiar y hacer algo pues hemos obtenido el resultado y digo lo hemos dicho con todas sus letras o sea en muchos de los momentos hemos puesto cara de que no sabemos algo estamos haciendo bien porque la respuesta está desde lo que se hace en Colectivo 7 la gente que asiste todas las demás organizaciones que se van sumando en esta experiencia del radio que de repente teníamos seis meses de haber salido con el programa y ya estar en el top 20 y de repente resulta que en primer lugar como que era híjole y creo que cuando compartes algo en lo que crees y que te apasiona el resultado está ahí y tú eres el mejor ejemplo o sea todo lo que influyes y todo lo que inspiras pues sin duda alguna provoca que se tengan los resultados o sea porque yo quería tomar en cuenta lo que decías no mencionabas que empujar a que los gobiernos tomen decisiones creo que en ese sentido es muy importante lo que desde la sociedad desde todo lo que el activismo podemos hacer que somos nosotros unos convencidos lo hemos también mencionado de no hacerlo de forma desvinculada y hemos tratado de hacer eso desde Colectivo 7 pero yo aquí la pregunta que te quería hacer es sí sí creo que debemos empujar a que los gobiernos hagan algo y también yo creo que la iniciativa privada y las acciones que llevan a cabo toda la industria por todos los intereses que hay atrás como bien lo mencionaban en toda la parte no sé o sea de la explotación y demás pero siento que la esas pequeñas acciones que hacemos a título individual como no dejar de verlas o sea yo siento que al final nosotros como consumidores o lo que empujamos al gobierno toma un papel como muy importante sí sí no dejar de empujar pero como creo que todo el tiempo en que la carga o sea la responsabilidad que se le daba al gobierno también nos llevó a estar donde estamos o sea como que siento que el lenguaje o por lo menos yo así lo vi en mi época no sé o sea como más en la prepa por ejemplo o sea que de repente era de no bueno es que el gobierno debe resolver o las empresas y eso era como en el hacer pero también justificar de no bueno es que si el gobierno no hace nada pues de nada sirve lo que yo ¿no? cuando no en realidad es si yo tiro una basura o la dejo de tirar sí tiene este impacto entonces desde toda tu experiencia cómo darle a la gente o sea este mensaje de que sí cada pequeña acción suma y suma muchísimo antes de que responda déjame explicarte la dama ella es la abogada del equipo allá está el biólogo y el científico entonces como podrás ver la dinámica del grupo se va interrelacionando con diferentes apreciaciones de la realidad bueno vamos a ver lo primero que tengo que decir es que aparte de el trabajo sobre ti mismo incluso a nivel interno para cambiar tu visión de la realidad para intentar ser un ser humano capaz de vivir en un planeta donde todos los elementos son interdependientes es decir en primer lugar trabajo interno personal también está el trabajo personal individual por cambiar las cosas en el proyecto ahora hemos plantado miles decenas de miles de árboles y seguimos plantando ahora tenemos ahí bajo Marta y yo simplemente dijimos bueno no hacemos campaña de plantación de árboles pero bueno tú y yo podemos tenemos ahí bajo ciento setenta y tantos arbolitos robles que están creciendo y los vamos a plantar por aquí cerca de casa en cuanto veamos que ha llegado el momento yo estuve también en la brigada de voluntarios de incendios forestales cuando claro era más joven en este momento no podría ya dedicarme a estas cosas pero estuve apagando fuegos en los montes en la comunidad valenciana en los años 90 estuvimos tres años apagando fuegos en los montes sé lo que es estar en un incendio forestal es el infierno es como es la guerra de Vietnam o sea te pasan los aviones por encima es atento a que no te lancen de pronto una descarga de agua porque te puede matar si es un avión grande en fin es una locura yo he vivido eso yo he estado luchando por y ahora con Extinction Rebellion pues he sido una de las personas que pusimos en marcha Extinction Rebellion en España luego tuve la suerte de dar una charla en México y a partir de esa charla se puso en marcha Extinction Rebellion en México he estado en Extinction Rebellion Internacional ayudando de enlace para mover Extinction Rebellion en toda América Latina sé lo que es luchar a nivel individual pero a mí me gustaría recalcar una cosa el 60% del daño ambiental que está teniendo lugar en este momento en el planeta lo están provocando las grandes multinacionales 60% indudablemente la humanidad tenemos muchas cosas que cambiar a nivel individual los seres humanos tenemos que cambiar nuestros hábitos tenemos que cambiar incluso nuestra conducta consumista tenemos que cambiar muchas cosas y ya digo que yo he estado poniendo mi parte hace años por ejemplo que no compro productos Nestlé muchos años no sé si hará ya 15 o 20 años ¿por qué? porque se empezaron a meter con temas transgénicos empezaron a hacer cosas y dije nunca más no he vuelto a consumir productos Nestlé quiero decir que yo estoy haciendo ese trabajo a nivel individual pero hay que presionar a gobiernos y sobre todo hay que presionar a los mercados insisto el 60% del daño ambiental en el planeta en este momento es provocado por las grandes multinacionales ¿qué quiere decir esto? quiere decir que tenemos que apretarles ayer mismo estuve viendo un documental bueno un vídeo en Youtube de gente bastante bien informada sobre el tema del fracking y del gas natural licuado cuando te das cuenta del inmenso negocio que tienen montado por una parte Trump y todas sus industrias de fracking en Estados Unidos por otra parte Putin con toda su industria de gas natural y de cómo intentan venderlo en Europa intentan venderlo por aquí por allí y ahora claro quieren venderle todo esto a China cuando te das cuenta del inmenso negocio que hay montado detrás del gas natural licuado del fracking entonces cuando te das cuenta de que como no los paremos estos no se dan cuenta que nos van a matar a todos por eso insisto tenemos que hacer un trabajo individual tenemos que asumir nuestra responsabilidad como seres humanos y ser coherentes al máximo posible tenemos que pues eso pues lo que estaba diciendo antes antes Claudia de pronto dices ostras pues yo he estado tirando estas cosas y ahora cuánto daño habrá hecho eso tenemos que cambiar como personas como individuos en esta civilización pero la mayor parte del daño se está haciendo desde unos consejos de administración donde hay muchos psicópatas y en esto hay estudios en psicología que lo confirman hay estudios en psicología que indican que un tanto por cien más elevado que en la población digamos general un tanto por cien más elevado entre brokers y entre consejos de administración de grandes multinacionales hay mucho psicópata gente que no tiene emociones que les da igual todo a esa gente hay que pararla porque nos van a matar a todos entonces indudablemente no los vamos a parar con violencia jamás nunca jamás pero que tenemos que presionar que tenemos que salir a la calle que no basta solo con nuestra coherencia en la acción en nuestro consumo en tantas cosas no basta solo con eso hay que salir a la calle hay que presionarles y por eso pues mira con 62 años pues me puse en primera línea entre los siete que bloqueamos la sede de Repsol en Madrid una de las grandes petroleras pues la gran petrolera española ¿no? pues bloqueamos la sede de Repsol el 15 de abril del año pasado en la primera acción de Extinction Rebellion en España y yo estuve ahí en la primera fila entre los siete que hicimos el bloqueo los que dijimos bueno pues si alguien se tiene que llevar algún palo vamos a ser los siete que nos vamos a poner ahí con los tubos de bloqueo y encadenados ahí hay que hacerlo hay que poner el cuerpo por desgracia tenemos que poner el cuerpo porque mucha de esta gente ni siquiera podemos decir de que no son conscientes os podría decir hay un artículo de un profesor de la Universidad Estatal de Nueva York al que invitaron a un congreso él se preparó una charla y tal y de pronto cuando llega allí dice yo creía que me iban a llevar a un camerino me iban a poner un micro pues algo parecido a las charlas TED y dice que no que de pronto lo metieron en una sala con cinco de los súper ricos del planeta y que empezaron a preguntarle cuando ocurra el evento donde sería mejor estar en Nueva Zelanda o en Alaska es decir lo tienen muy claro saben que esto va al colapso pero no quieren parar no es que no quieran parar es que tienen tantos intereses ahí metidos y piensan que van a sobrevivir de forma individual cuando el ser humano siempre sobrevivió colectivamente cooperativamente nunca individualmente pero piensan que van a sobrevivir de manera individual y fíjate que ahí porque vamos a empezar a entrar en el cierre de la primera parte a mí me gusta siempre porque es algo de lo que estoy convencida a terminar cada plática o cada una de estas formas de poner las denuncias de demostrar lo que está pasando siempre con una propuesta ¿por qué? no sé en España pero en México los índices de suicidio en adolescentes han ido en un aumento verdaderamente alarmante pareciera que nuestro lenguaje este lenguaje donde tenemos esta capacidad muchos de ver qué es lo que está pasando también no termina por dar una coherencia a estos jóvenes de ver cuál es la esperanza que hay después o sea qué es lo que ellos pueden aportar para poder encontrar su lugar en el mundo pareciera me da como esta sensación de que todo este enjambre en el que estamos metidos o este engrudo que estamos metidos donde definitivamente pues tiene que ver con nuestra forma de ver el mundo con nuestra desfragmentación con nuestra incapacidad de respuesta hacia lo que ha venido sucediendo también va generando en las siguientes generaciones un lenguaje porque ellos no no aprenden de necesariamente lo que decimos sino van viendo cuáles son nuestras actitudes hacia el mundo y de ello van aprendiendo para poder continuar yo te preguntaría Tigrian si ahorita tuviéramos a todos estos jóvenes después de haber puesto pues más o menos un encuadre de qué es lo que está pasando y hacia dónde vamos ¿no? ¿cuál sería un mensaje que pudiéramos dejar para aquellos que siguen después de nosotros cómo encontrar un lugar en el mundo en este en esta realidad no en la que nos imaginamos en esta que es el aquí el ahora para poder transitar con lo que viene desde un mundo que tenga por lo menos una esperanza de cambiar o sea ¿cómo podríamos hacer eso? Bueno en mi segundo libro lo dije muy claro es ¿qué vas a hacer con tu vida? ¿qué vas a hacer con tu vida? ¿hacia dónde va tu arco? ¿has partido o te hicieron partir cuando te trajeron al mundo pero tienes un rumbo ¿sabes dónde vas? ¿cuál es el puerto de destino? ¿hacia dónde vas? ¿qué vas a hacer con tu vida? ¿qué quieres hacer con tu vida? Entonces a partir de ahí ante unas perspectivas tan sombrías como las que tenemos bueno en psicología sí que se está viendo por ejemplo que una manera de superar la depresión bueno vamos a ver yo fui psicólogo clínico durante 12 años los primeros años de cuando terminé la carrera de psicología me formé además con una vaca sagrada de la psicología en España el doctor Vicente Pelechano en su propia consulta me formé con él y tuve ocasión de aprender y de trabajar mucho sobre todo las depresiones se me daban bastante bien las depresiones y yo recuerdo una cosa la depresión tiene tres patas por lo menos desde el enfoque cognitivo en el cual yo estaba entonces ahora a lo mejor me inclinaría por otros enfoques pero tiene tres patas una visión negativa de ti mismo una visión negativa del futuro y una interpretación negativa de todo cuando te ocurre pero si te fijas bien esas tres patas todas dependen del ego todas dependen de una visión negativa de ti mismo si hay un ti mismo entonces hay depresión una visión una interpretación negativa de las cosas que te pasan a ti si hay un ti entonces hay depresión quiero decir una de las cosas que descubrí que funcionaba muy bien con la gente con depresión era decirles mira vas a intentar olvidarte de ti misma y vas a empezar a hacer algo de tipo por los demás algo en lo que no pienses en ti misma sino que te sumerjas en los problemas de los demás y esa era la manera más directa y más rápida de salir de una depresión entonces ¿qué podemos plantear ante un futuro como el que se nos tan sombrío como el que estamos viendo que se nos viene encima? para mí es muy sencillo ¿qué vas a hacer con tu vida? e inmediatamente diría haz algo en lo que te olvides de ti mismo o de ti misma porque entonces posiblemente encontrarás esperanzas en Extinction Rebellion uno de los primeros memes que salió de Extinction Rebellion cuando empezó en Gran Bretaña en octubre de 2018 era cuando muere la esperanza comienza la acción en Extinction Rebellion hemos ido con un mensaje muy duro muy duro de decir mira vamos a ver nos están pidiendo charlas tal sí pero acaba dando un toque de esperanza sí bueno pero es que la gente entonces no se pone las pilas necesitamos que la gente se ponga las pilas entonces en Extinction Rebellion empezamos diciendo déjate las esperanzas a un lado y actúa cuando actúes entonces vemos a ver si tenemos esperanzas ¿no? entonces mi planteamiento sería ¿qué vas a hacer con tu vida? planteate que lo mejor es olvidarte de ti misma y lo siguiente es en la medida en que te involucres en una lucha una lucha en la que va toda tu existencia en la que va toda tu alma detrás en la medida en que tú hagas eso te va a dar igual si hay esperanzas o no hay esperanzas vas a estar haciendo lo que tu vida te pide vas a estar con toda tu alma metida en una causa y te va a dar igual cuál sea el resultado final porque ocurra lo que ocurra te irás al otro lado diciendo hice lo que tenía que hacer exactamente oye Grían lo que te deja el corazón lo que te puede dejar el corazón en el sitio donde tiene que estar exactamente y bueno creo que con esto Clau tal cual como dices cuando muere la esperanza comienza la acción y que nos tenemos que involucrarnos en esta lucha que vaya nuestra alma de por medio creo que híjole lo hemos experimentado 100% tenemos tantos ejemplos y con esto nos vamos a quedar tendré que cerrar ahorita esta primer parte con una total negociación con producción que nos va a ahorcar porque ya nos interesamos el tiempo pero bueno creo que va a valer la pena tenerte en este espacio entonces ameritará todo lo necesario y bueno pues nos vamos a despedir de la transmisión de este sábado pero no nos vamos vamos a tener como la parte 2 que vamos a continuar grabándola ahorita pero sí hacer este cierre evidentemente agradecer a nuestra casa Promesterio a nuestro patrocinador Green Central entonces hoy nos despedimos como en este momento haciendo este cierre pero aquí seguimos yo quiero agradecer porque como decíamos hace un rato es esta nueva forma de colaboración que nos va a poder permitir llegar a más y hacer más que nos haya permitido poder utilizar hoy sus instalaciones por así decirlo para poder transmitir este programa que llegue a cada uno de los hogares que nos va recibiendo sábado tras sábado con los que también estamos profundamente agradecidos porque sin ellos pues este espacio no sería posible y a ti Grian pues de verdad es así como gracias 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 y por los que nos están escuchando súper importante recordarles que busquen Avalon Project Extinction Rebellion sigan las redes todo lo que se está haciendo para sumarnos y bueno nos despedimos en esta primer parte y ahorita seguimos con la segunda muchas gracias por acompañarnos gracias gracias listo gracias